Al igual que diferentes sectores de la economía, el mundo del caballo criollo colombiano también se vio afectado en sus actividades durante el aislamiento preventivo obligatorio que se implementó para prevenir el contagio del COVID-19. El confinamiento de varios meses provocó la cancelación de varias ferias equinas que estaban programadas en el Huila, ocasionando un impacto económico negativo para todo el gremio. Las acciones que tomó la gremiación y la asociación y el grupo de amigos amantes y conocedores de los equinos en el Valle de Labollos y del sur colombiano fue unificar, unirnos, unificar fuerzas, buscar el mismo horizonte y es por eso que continuamos fortaleciendo las actividades para el amor y el respeto a los caballos, a los equinos. Durante la pandemia no se paró el adiestramiento de los equinos porque ellos son como deportistas de alto rendimiento y a diario se deben entrenar. Ejemplares como este pudieron ser admirados y apreciados desde la virtualidad vía streaming por las ferias equinas que alcanzaron números históricos en sus espectadores. Respetando los protocolos de bioseguridad utilizamos esos tiempos y estos espacios para dar las capacitaciones, para fortalecernos, para retroalimentar y hacernos una reingeniería dentro de nuestro gremio. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal o regular para buscar una opción o una oportunidad de mejora dentro de esta situación tan difícil? Yo monto los caballos desde los dos años y a mí me gustan porque son muy bonitos y es muy chévere montar de a caballo, como salir en cabalgata, salir a pista y mi familia siempre ha montado caballos desde hace tiempos. Sin embargo y a pesar de las circunstancias el gremio permaneció unido y eso permitió la continuidad de varias actividades económicas relacionadas con el gremio del caballo. Durante la pandemia se mantuvieron los empleos porque los caballos como seres vivos necesitan de muchos cuidados, por ejemplo el señor que trae el pasto, el cuidador, el herrero, el veterinario como tal, que todos dependemos de esta arte. Sí, claro, existió un gran temor. Realmente no fue fácil manejar la situación, de hecho no es fácil todavía, pero gracias a la colaboración de todos los compañeros, de los caballistas, de la afición que existe acá en el sur del Huila, de la asociación como tal, logramos salir adelante y gracias a Dios se está nivelando nuevamente el trabajo. Pese a que suspendieron actividades como el San Pedro, algunas ferias en el país, pero gracias a Dios estamos bien, estamos mejor ya. Después de la cuarentena se realizaron algunos eventos, pero permitiendo solamente el ingreso de los expositores y con transmisión para el público vía streaming. Según Fedequinas, durante el 2021 se continuará con la modalidad de las ferias virtuales al menos hasta el primer semestre del año, lo que pretende mantener viva la economía de este importante gremio. Desde el departamento del Huila, informó Andrés Salazar para Enlace 13.